Bueno, hermanos, vamos a culminar este encuentro en el Espíritu Santo, cerrándolo, recogiendo todo en la Eucaristía. Empiezo por ponerme el cubremiserias. Nosotros llamamos estos ornamentos, pero en realidad es cubremiserias, porque cuando al sacerdote le toca presidir la celebración, porque celebramos todos, al sacerdote le toca presidir, y como somos miserables, entonces por eso es el ornamento, que yo llamo el cubremiserias, porque una vez que me ponga esta alba, y me revista de la estola, que es el símbolo del sacerdocio por excelencia, entonces ya no me van a ver a mí, pero no seré yo, sino que seré yo, pero en persona Cristi, es decir, en la persona de Cristo. Él, a partir de este momento, ya actuará a través mío que presido, a través de todos que celebramos. Entonces... Vamos en esta noche, Y... ¡Vean! 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 Padre queremos vivir, y todos nos unimos en la verdad, el Cristo que va a seguir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Jesús, Cristo es el Señor, Jesús, Cristo es el Señor, Jesús, Cristo es el Señor. Muy bien hermanos, comenzamos no solamente con entusiasmo, sino recogiendo la fe que tenemos para que el Señor nos haga crecer cada día más. En esta fe, para conocerlo cada vez mejor, y para crecer cada día más. En el creer, en el esperar gozosamente, alegremente, y en el amar con intensidad, y con el corazón de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, la fuerza, la energía, y la alegría de Cristo resucitado, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Bien, aquí estamos, aquí estamos en camino para responderle al Señor que nos ha llamado, como pudo responderle Saulo al convertirse en Pablo, el evangelizador. Lo primero que, por lógica, hemos de hacer, es pedirle perdón al Señor de nuestras infidelidades, de nuestras faltas, de nuestros cansancios, de nuestros miedos, de nuestras depresiones, de nuestros egoísmos, es decir, de todo lo que nos estorba en el seguimiento. Entonces, con mucha humildad, reconociéndonos frágiles y pecadores, pedimos perdón. Hoy, perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestra falta de amor y legalidad, hoy, perdóname, hoy, perdóname, hoy, por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre haya huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios, que es nuestro Padre amante y misericordioso, se apiade de todas nuestras fragilidades. Perdóname todos nuestros pecados y nos conceda su gracia para construir un mundo mejor en el amor y merecer la dicha eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y al sabernos perdonados, renovados, renacidos, en el Espíritu, llenos de alegría, cantemos gloria. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo! ¡A Él sea la gloria! ¡A Él sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios, gloria al Hijo! ¡A Él sea la gloria! ¡A Él sea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Oremos Dios de eterna misericordia que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que se nos ha dado en una nueva vida y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La mano del Señor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que el Señor hizo en mí. El Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Ven gracias al Señor. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto lo hizo hecho por el Señor. Esto lo hizo hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Alegremos y regocijémonos en él. Ven gracias al Señor. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ven gracias al Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que trunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús vino por el agua y por la sangre. No solamente con el agua, sino que con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre El Mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús llegó. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando en las puertas cerradas. Se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Jesús le dijo, Jesús le dijo,